Tarde grise de invierno 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 Recuerdo tus palabras, tu risa y tu llanto Eres el sonido de la música que canto Tarde gris de invierno, tarde gris de invierno Acá lo de una hoguera, no me asiento y te recuerdo Tarde gris de invierno, tarde gris de invierno Acá lo de una hoguera, no me asiento y te recuerdo Tarde gris de invierno, tarde gris de invierno Acá lo de una hoguera, no me asiento y te recuerdo Tarde grise de invierno, tarde grise de invierno Al calvo de una hoguera yo me asiento y te recuerdo